¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Somos a la crana! ¡Somos a la crana! con mucho gusto para nuestros amigos de Andancia, San Lorenzo de la Primera Manzana. ¡Allí estamos, amigos! ¡Eso sí! ¡Se escucha la bulla! ¡Se escucha el ambiente! ¡Se escucha la alegría! ¡En esta magnífica fiesta por lo que es nuestro, señores, señores, tradicional catálogo chamabacán ante ustedes! ¡Venga, maestros! ¡Vamos! ¡Andancia! ¡Venga, maestros! 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 Esa es la fiesta del Carnaval 2020, mis amigos. Una probadita de la que van a ver durante tres largos meses. Todo lleva de aquí, es una alegría, cómo no, para el gusto de todos ustedes, a ver que se la pase bonito y se salga en este, esta temporada carnavalera. ¡Que ha llegado! ¡Almancia! ¡Ardilla, señores! y aquí si traen porra con más ánimo, con más alegría ¡Ándale! a la sorpresa municipal se escucha, se escucha ¡Aleluya! 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 También ha sido muy aburrida esta tarde nuestros buenos amigos de Concentancia Los Reñeros ahí está la gente nuestros buenos amigos de La Norte a Reñeros ¡Aleluya! 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 Saludos los pachucos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya me gritan las vanidosas! el hambre mole, ándale, ahí está bien, con mucho gusto también, desde luego, para que ustedes se sigan viviendo, y en este día tan súper especial ahí están todos nuestros buenos amigos de Lo Chusco de las andancias, aquí en nuestros barrios y heridos de aquí de Chumalacán para que ustedes, cualquier día que vengan, durante tres largos meses aproximadamente puedan divertirse y desde luego pasar una tarde súper sin ambiente familiar, ya sea con Barça Recharros o Anancias vámonos, ándale, chandis seguimos, seguimos en la fiesta ¿dónde están los aplausos, gente bonita? que se escuche fuerte, la fiesta fuerte los aplausos, y la duya seguimos en la fiesta que es súper guapas ándale, Anancias, estás guapas grito de las casi guapas grito de las casi guapas eso y llegaron las voces cuando no son las casi guapas ¿dónde están las casi guapas? ¡ah guapo! ¡cállame, brinque el puto! ¡somos casi guapas! ¡somos casi guapas! ¡somos casi guapas! ¡no vamos casi guapas! ¡sol walked! ¡ah guapas! ¡ya llegaron las voces guapas! ¡ 96 guapas! ¡ya llegaron las voces guapas! de chico guapaga ahí están los regres amigos que estén losressed se motivates Allah también nos saludamos ahí está presente, los ciudadanos que se dice que este chico dopan con barça Guiluchos un saludo súper especial ahí está en esta otra gran con barça que viene haciendo algo vivo como es, con barça Andancia los playes y viene a la original y el escándalo de los playes y los amigos de la noche y los amigos de Chico Lata y todos los invitados Andancia los la original, la original ya nos acompaña Andancia la original poquitos pero también bien fiestero ellos con el ambiente vienen haciendo las mielocas, ándale las mielocas, donde está el grito de las mielocas perdón las mielocas del hoyo San Pedro presente hoy en esta tarde donde está el grito, donde está la alegría de las mielocas presente Andancia el dulce nombre de Jesús somos las mielocas 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 Andancia el dulce nombre de Jesús ya nos acompaña también los amigos de Andancia el dulce nombre de Jesús son las mielocas son las mielocas son las mielocas bueno pues también ya van haciendo arriba nuestros amigos de Andancia las perdidas y no están tan perdidas porque vienen por acá buenas noches ¡Nos vemos la bleza! ¡Mereza perdida! ¡Perdida! ¡Mereza perdida! Gritele perdidas, gritele perdidas Arriba Chimalabacán y sus tradiciones Y señor Seguimos avanzando, seguimos avanzando ¿Dónde está el grito de las chivas? ¿Dónde están las chivitas? ¿Dónde está el ambiente de las chivitas que nos escuchan? ¡Venga! Saludamos, ya van a ser actos de presencia Otra en las engancias tradicionales aquí en Chihuahua Que hagan como es Y ya llegaron las escandalosas de las caprichosas Aguas, por acá viene el gran Zayamán Ahí viene el gran Zayamán Bueno, pues ahí saludamos a la familia Hidalgo De las caprichosas, ahí está presente Los grandes amigos Hoy en esta tarde de ambiente de este pueblo Música, orquesta, orquesta Por lo que es nuestro, señoras, señores Aquí está el ambiente Saludos al profesor Miguel Ángel Chaluditos Para el profesor Miguel Ángel Chaluditos especiales Para Rosel Chaluditos Rosel Para Novia Bueno, pues, desde luego también saludamos a nuestros buenos amigos de Andancia de Totólico Ángel, amigos de... Vamos de Totólico presente a nuestros grandes amigos Y nos saludamos a nuestros amigos de Andancia de los Gallos Ya vienen aquí La reina está ahí regalando luchas A nuestros amigos En el superde La reina es regalado de este lado Venga, vaya, vaya Andancia de Totólico y su escándalo Poquitos pero bien gritones Sí, señor Los Gallos ya llegan también Alcanza a los Gallos Hasta tres Globos Arriba los Globos Arriba los Globos Gallos, gallos, gallos Gallos, gallos, gallos Para Mamá Coco Ya nos acompaña Mamá Coco Bueno, pues, también ya vienen las cinteles ¿Andale? ¿Será? ¿Será? ¿Se podrán? ¿Quién sabe? Ahí están las cinteles ¡No, no, no, no! Adancia a las cinteles ¿Vos hay que ir queriendo, ah? ¡Alance a las cariñosas! ¡De nuevo! ¡De los bailes tradicionales que les hacen ¡Avisón, su reina! ¡Allá están! ¡Avisón, avisón! ¡Avisón! ¡Y no morir a las cariñosas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saluditos! ¡Avance, cariñosas! ¡Avance! ¡Avance, cariñosas! 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 ¡Vamos con la abuela! ¡Vamos con la abuela! ¡Que ya se le está saliendo! Bueno, ya viene el robo Asciendeza Evelin Llev¨os aquí está con nuestros amigos 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 y como y y y Con la mano arriba, orgullosamente y carnavalero. Vamos nosotros con la mano arriba, eh. Gracias, me danza y me danza. Los compadres. Gracias a los compadres. Gracias, me danza y me danza. ¡Aún, aún! ¡Aún, aún! ¡Aún, aún, aún! ¡Aún, aún, aún! ¡Aún, aún, 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 aún! ¡Aún, aún, aún, aún! Por parte de los compadres, gracias al Proyecto Nuevo Chimán Huaca. ¡Aún, aún, aún! La mano arriba La mano arriba Dirección de Cultura, gracias ¡Aú! ¡Aú! ¡No se escucha! ¡No, Aú! ¡Aú! Para mis amigos en la Andancia Papilla de San Andrés El día de hoy ¡La Papilla de San Andrés! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós! ¡Ahí inventan los huevos! ¡Aú, salud! ¡Dónde está la boya de San Andrés! ¡Aú! ¡De frites San Andrés! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aú! ¡Aú! ¡Cómo! ¡Aú! 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 ¡Ay! El escándalo de papillas ¡Au! 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 ¡La mano arriba! ¡Au! ¡Au! El público que nos ayude a los que estén contentos esta tarde dice... ¡Au! ¡Au! ¡Eso aquí se corrae! ¡Au! ¡Au! ¡Eso! ¡Au! 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 ... y 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